El destino El destino Solo piensas que allí va tendido Aquel hombre que un día fue tu dueño Y algún día al llegar a la iglesia Donde el cura enlazó nuestras vidas Tú le rezas un poquito a mi alma Y me pone una vela encendida Si al llegar llorando a tu casa Que pregunten que por qué tú llorabas Solo dile que fuiste a la iglesia A desahogar un poquito tu alma Si algún día al cruzar el camino De repente tú ves un entierro Solo piensas que allí va tendido Aquel hombre que un día fue tu dueño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!